Hola compañeros, este es otro vídeo de las mejores colecciones NFTs del mes, ahora sí que de diciembre. Bueno y antes de empezar un pequeño disclaimer, en este canal no hacemos ninguna recomendación de compra ni de inversión puesto que no somos asesores financieros, lo único que hacemos es compartir nuestras opiniones y siempre que ustedes quieran invertir en algo recuerden tienen que investigar primero para conocer sus verdaderos riesgos ya que las criptomonedas y los NFTs son un mercado altamente riesgoso. Bueno y sin más preámbulos vamos a ver las colecciones, en primer lugar tenemos a Neko Clan, es una colección de gatos realmente ha tenido un boom muy grande este mes, yo fui el primer comprador de esta colección, digo ahorita ya somos 27 dueños y ya tiene un gran volumen de venta, actualmente está haciendo colaboraciones con diferentes artistas acabo de sacar ahorita una con Ryan de The Taco Drive, como recordarán de las mejores colecciones NFT del mes pasado de The Taco Drive y pues podrán ver, ahorita ya se están vendiendo en .01 pero pues cuando yo compré por primera vez estaban en .001 que es este que compré, el Neko 0.001, después compré este, el Neko 0.009 y después quise comprar el Neko Clan 0.29, realmente me gustaba mucho pero me lo ganaron y ya lo estoy ofreciendo por tres veces su valor pero pues aún así no me lo quieren vender el mes pasado vimos colecciones más completas, realmente tenían página web, tenían roadmap, pero pues también existen este tipo de colecciones que simplemente son de artistas que suben sus obras y pues también son colecciones ¿no? como podrán observar van subiendo sus precios conforme la demanda, también son NFTs que usan temas que están muy de moda como por ejemplo Spider-Man, pues Navidad, claro y pues no sé, varias series y otros tipos de personajes, a mí realmente me gusta mucho esta colección y pues yo creo que sí merece la pena estar en este top tres colecciones del mes bueno y también les quiero mostrar mi NFT favorito como les había mencionado, el primero que compré, el Neko Clan 0.15 realmente es uno de mis compres favoritos y pues podemos ver que ahorita ya tengo una oferta que es de .002, el doble, por el que, bueno no el doble, porque yo lo compré en .0004 y me lo están dando un poquito más alto y creo que es justamente el que le estoy ofertando yo por el Neko Clan Rosa, justo vio mi oferta y me ofertó a mí, pero pues no se la voy a vender y pues eso sería todo con nuestro gran amigo Goodsenses vamos ahora con Monstie, Monstie también es una colección que ha tenido su boom últimamente ahorita ya son 100 items y aproximadamente toda la colección va a ser alrededor de 200 Monsties que pues igualmente viven en la blockchain de Polygon y podemos ver que igual tiene un volumen muy similar creo que el otro estaba en .13 y este está en .12, casi lo mismo lo que me gusta mucho de esta colección es que todos los NFTs están animados, se me hace increíble porque también están en un look perfecto y pues los puedes ver durante horas y no te puedes aburrir como podrán ver en mucha variedad, muchos gradientes muy bonitos y pues todos son muy alegres la verdad es que me fascinan y pues esta colección si tiene su página web, vamos a verla aquí tenemos un poco más como ya les había mencionado, todos los Monsties son creados con diferentes humores basados en la vida real, están en el área de Polygon y lo que les hace únicos es que son 199 Monsties creados mano a mano, uno por uno sin usar código y cada uno es especial y único podemos ver aquí igual una muestra de varios Monsties y acá tenemos un pequeño roadmap dice que en la fase 1 van a haber primero 25 Monsties randoms empezando el 19 de septiembre después van a haber varios giveaways, yo ya gané un giveaway de navidad, también van a haber colaboraciones y la fase 2 va a hacer nuevos drops están creando un videojuego y creando mercancía oficial que como ya sabrán casi siempre es ropa, playeras o suéteres bueno y también vamos a ver su instagram para ver qué tantos servidores tienen, tienen 2824, Goodsenses tenía 1585 casi tienen el mismo volumen también algo que está haciendo ahorita Monsties es haciendo sus versiones 3D que igual son animaciones, animaciones sencillas de giros 360 grados y pues también es algo diferente la verdad es que no es el mejor 3D pero pues sí está interesante ¿no? ver cómo está pasando su estilo de 2D a 3D bueno y también les voy a mostrar mi Monstie favorito como les he mencionado tengo como 4 pero este es realmente mi favorito de igual forma mi animal favorito son los tucanes y me gusta mucho la selva así que compré este igual estaba en descuento vamos a ver aquí estaba bueno no estaba listado antes pero creo que el fruit price era de puntos 008 y en esta promoción nos dejaron comprar cualquier Monstie por .003 bueno y ahora vamos a ver otra colección es la UNFT esta es una colección de 6.666 NFTs generados al azar y son creados con más de 200 propiedades creadas a mano muchas son de caras ropa y también de tipos de cabeza también nos dice aquí que muchas personas argumentan que si Labo es un hijo del demonio o también dicen que es un pequeño monstruo pero nos menciona que igual y es un simio y vamos a ver igual aquí a mí la verdad es que me gusta mucho esta colección realmente me perdí todo el minteo puesto que salió pues primero que ahora sí como les mencionaba en el último vídeo en preventa donde los podías comprar ahorita el fruit price sigue siendo muy barato está en .002 ahorita estamos viendo los que se han vendido más caros pero vamos a verlo por precio más bajo y realmente está muy bajo hace poquito estaba en .0025 ahorita ya bajó un poquito seguramente por el precio de ethereum la gente ya quiere retirar sus ganancias o al menos tener liquidez y pues como podrán ver son unos nfts muy distintos de cualquier colección me gustan mucho son increíbles bueno y vamos a ver aquí la página web como les había mencionado bueno pues ahorita es una página sencilla porque nada más estaba hecha para que pudieran mentir a tu Labo y pues eran dos Matic cada uno como podremos recordar un Matic está como en 2.5 dólares no sé creo que son como 100 pesos y pues aquí está en .002 que viene siendo vamos a vamos a ver el más barato en cuanto nos saldría en 6 dólares 120 pesos bueno y vamos a ver igual que volumen tienen como podremos recordar el otro era .12 luego monstie 10.13 y este de aquí ya es 11.13 ethereum que pues ahora sí que es muchísimo más que las demás este creo que está en el top 300 colecciones es NFT de Polygon en OpenSea claro pero pues todo esto va de la mano a que tiene 6.7 mil bueno 6.666 items que ahorita ahora sí que nos redondea 6.7 mil y pues 1.2 mil dueños pues ahora sí que si multiplicas esto con esto te va a dar la cuenta de los 11.3 y pues claro entre más cantidad de NFTs tengas te va a dar un gran volumen rápidamente porque pues como recordemos neko clan pues también tiene un buen volumen y nada más tiene 52 items y monstie tiene igual el mismo volumen y así que tiene 101 items casi el doble que que neko y vamos a ver mi labo favorito es el primero que compré me gusta mucho tiene como su suetercito y un gorrito tipo mexicano también unos lentes y como les había mencionado antes el flor país está un poco más arriba me costó bueno aquí está punto 0.023 y antes lo había vendido en punto 0.02 la verdad es que no no le ganaron nada descontándole ya los fees de OpenSea pero pues bueno es algo que mucha gente no toma en consideración y terminan pues ahora sí que teniendo cero ganancia no recuerden siempre que si van a vender algún algún NFT que ya habían comprado antes pues siempre consideren estos fees que les va a cobrar no porque además de el fee de OpenSea que es 2.5 por ciento también está el fee bueno que puede o no estar no está este fee que esta ganancia que le pasas al creador bueno y pues realmente eso sería todo son mis tres colecciones favoritas vamos a ver otra vez neko clan de GoodSenses también está Monstie pues ahora sí que de Monstie y LaboNFT pues también de LaboNFT bueno y eso sería todo es el último video que estoy grabando este año pues realmente ya tenemos varios videos y si también varios suscriptores y muchas vistas en algunos videos en otros no pero pues realmente no olviden darle like y suscribirse y también si conocen a más a más personas que estén interesados en este mundo de NFTs compártanle mis videos realmente nos esforzamos mucho aquí para pues ahora sí que compartir nuestro conocimiento pero pues espero que a algunas personas les sea de su agrado no bueno y eso sería todo hasta luego no bueno no 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 Gracias.